¡Muy buenas a todos! Aquí Larcher de nuevo con todos vosotros para explicar realmente cómo funciona el sistema de recompensas del nuevo evento Campo de Batalla Perdido. Antes de comenzar con la explicación quiero dar mi más sincera enhorabuena al compañero Víctor VLR en el juego de la Alianza Aliados Rebeldes porque en el evento de la ruleta ha conseguido a Moltanica. Al parecer sí, hay posibilidades de conseguirlo así que no perdáis la esperanza. Voy a gastar mi intento de hoy a ver si esa tarjeta de Moltanica es mía y bueno, vamos a ver, me paso de largo y bueno, más insignias. Bueno, yo quería Moltanica, me hace falta y no tengo lo suficiente cash para conseguirlo. Así que bueno, gracias por esas insignias y jeje, a ver si para la próxima lo consigo. Bien, vamos a comenzar con la explicación de la obtención de la recompensa del nuevo evento. Espero que os sirva un poquito de guía. Entramos en el evento semanal y hacemos clic en la medalla del rango en la que nos encontramos. Vemos lo siguiente, una aproximación de gemas que podemos obtener dependiendo de la posición en la que estamos situados. Si queremos conocer nuestra posición actual, vamos a la pestaña de rango, como podéis ver, nos indica en la parte superior las espadas conseguidas y la posición en la que nos encontramos. Esta clasificación se actualizará a las 12 de cada día hora del servidor. Este evento dará comienzo cada lunes y finalizará el domingo de cada semana. Una vez finalizado el evento es cuando va a dar comienzo el nuevo. Y en esta esquina de aquí os aparecerá la pestaña de recoger recompensa. Bueno, pues en este caso, dependiendo de la posición en la que hayáis alcanzado el evento, pues así será la recompensa. Cuanto mayor, mejor recompensa. Eso, como siempre, nunca va a variar en IGG. Y es lógico que tenga que ser así, ¿no? Que los más fuertes consigan más cosas. Para, bueno, también incentivar esa subida. Mucha gente se queja de que ponen cosas para los que compran gemas, para los que son más fuertes. Está claro, tú llevas tiempo jugando un juego, cada vez eres más fuerte. Si te ponen una recompensa que es pésima, pues te vas a cansar del juego. No vas a ingresar dinero. Y bueno, pues IGG, aparte de ser un juego, mucha gente vive de ello, ¿no? De ese mantenimiento, de esas actualizaciones. Así que, bueno, vamos a ponernos un poquito en su situación. Y démosle las gracias por las pequeñas recompensas que vamos obteniendo. Y nos ayudan a notar esa fuerza para querer ser más fuertes y obtener mejores recompensas. Así que, los que hoy estáis ganando pocas gemas, no perdáis la esperanza. Porque el día de mañana seguro que vais a obtener más, ¿vale? Bien, en esta tabla de recompensas podemos obtener, como nos pone una estimación, dependiendo del rango que alcancemos. Pero yo aquí, hoy, os quiero ampliar esa información para que podáis saber con mayor exactitud cómo se reparten esas recompensas. Aquí tenemos cinco rangos que podemos alcanzar dependiendo del número de espadas conseguidas. El sistema de recompensas será el siguiente. Para el primer clasificado del rango 1, con un máximo de 299 espadas, aquí tenemos la tabla. Ahora os presento, en primer lugar, el que alcance ese primer lugar con el máximo de 299 espadas del rango, obtendrá las 100 gemas. El segundo clasificado obtendrá 80 gemas. El tercero clasificado obtendrá 60 gemas. Del cuarto al décimo clasificado obtendrán 40 gemas. Del onceavo al número 50 obtendrá 30 gemas. Del 50 a 100, 20. Y de 100 en adelante, pues esa es la mínima recompensa, son 10 gemas. Muy poquitas, pero es lo que hay, ¿no? No has jugado. O sea, que si te has quedado ahí, es que prácticamente no has jugado. El primer clasificado en el rango 2 y con un máximo de 599 espadas. Digo, 299 y 599 porque si alcanzas las 300 o las 600 ya estás pasando al siguiente rango. Así que por eso te digo, el primer clasificado en el rango 2 y con un máximo de 599 espadas va a obtener la recompensa de 200 gemas. Si estamos clasificado en el número 2, obtendremos la recompensa de 180 gemas. El tercer clasificado, 160. Del cuarto al décimo, 140 y así sucesivamente. Hasta que, bueno, pues de 100 en adelante vas a obtener la recompensa de 110 gemas. Si alcanzamos el rango 3, pues para el primer clasificado serán 400 gemas. Para el segundo clasificado, 360. Para el tercer clasificado, 320. Vamos bajando. Del cuarto al décimo, 270. Del onceavo al cincuenta, 250. De 50 a 100, obtendrá 230 gemas. Y del 100 en adelante, 210 gemas. Yo en el evento de la semana pasada me quedé aquí. Me quedé en el rango 3 clasificado pues en una posición más del 100. Exactamente fue en la posición 1000 o aproximadamente, si no me equivoco. Pero bueno, esa fue la recompensa. A ver si esta semana que hemos empezado ya el nuevo evento, pues puedo conseguir una recompensa mayor. Ya que tenemos un día más para luchar. Seguimos subiendo de rango. Si ya, pues por ejemplo, vamos a mirar el rango 4. Y con el primer clasificado, con un máximo de 1499 espadas, va a obtener la puntuación en gemas de 680. El segundo clasificado, 620. El tercer clasificado, 560. Y ya de ahí vamos bajando del cuarto al décimo, 500 gemas, 470. Del onceavo al número 50, 470. Del 50 a 100, son 440. Y del número 100 en adelante, 410 gemas. Esto ya va siendo una recompensa un poquito más sustancial. Y por último, en el rango 5, el primer clasificado y nombrado como el ganador del evento, solamente va a obtener una persona esa máxima recompensa. Así que el primer clasificado en el rango 5, en el máximo, habiendo alcanzado más de 1500 espadas, incluso muchas más porque no hay límite, no hay un límite, no hay un tope de espadas para conseguir. El primer clasificado y solamente una persona obtendrá 1050 gemas. El segundo clasificado, 970. El tercer clasificado, 890. Del cuarto al décimo, 810 gemas. Del onceavo al número 50, obtendrá 770. Del número 50 al 100, obtendrá 730 gemas. Y del 100 en adelante, si alcanzas ese rango 5, obtendrás las 690 gemas, que también es una recompensa muy bien. Pero va a ser bastante complejo por ahora llegar hasta ese rango 5, obteniendo más de 1500 espadas. Así que bueno, paciencia, ya iremos mejorando, veremos estrategias y sobre todo también un poquito de suerte, ¿no? Saber cuál es el equipo que eliges en primer lugar, en segundo lugar, para saber si te vas a enfrentar contra su equipo bueno o su equipo... Bueno, depende de la estrategia, es un poquito también de suerte, ¿vale? Bien, también tenemos que tener en cuenta que si empatamos en número de espadas con otro jugador, el jugador que haya llegado antes a esa posición es quien va a lograr la mejor recompensa. O sea, si empatas con alguien, el primero que haya obtenido ese número de espadas es el que va a alcanzar la mejor posición. Tú irás después de él si le empatas. Si él te empata, va a ir después de ti, ¿vale? Eso es un concepto también a tener en cuenta. Además de las gemas, obtendremos también la bonificación de prestigio para poder comprar runas en el almacén para mejorar talentos o incluso si llegamos a las 5000, ese refrescar talento que te va a dar un talento en 5 de 5 deseado. Y bueno, pues ahí podremos ir canjeando todos esos prestigios y mejorar los talentos de nuestros héroes. Bien, pues yo voy a recoger mi recompensa diaria. Al final he quedado en la posición 1040. Bueno, 725 espadas, muy flojito. Pero bueno, aquí como podéis ver en la pestaña de rango nos salen las chispitas que nos dicen que tenemos. Hay un premio para recoger. Aquí tenemos una recompensa de 210 gemas. No es gran cosa, como decía antes, pero bueno, son gratis y vienen bien, vienen bien. Bien, tengo muy poquitas, tengo 500 gemas, más esto me voy a poner con 710. Y bueno, pues ya hemos pasado las 12 de hora del servidor, así que bueno, también voy a recoger los premios, ¿vale? Así que bueno, hacemos la recogida de esas gemas. Aquí lo tenemos, perfecto. Bien, ya vuelve a estar la clasificación. Se actualizará diariamente a las 12 de la noche. Venga, pues nada, pues a seguir otra semana con el nuevo evento. Y bueno, ya veremos a ver, porque aquí veo gente que todavía tiene el poder alto. No sé si eso va a bajar, se va a restablecer a cero. Bien, pues aquí tengo ya todas las gemas. Y bueno, pues por qué no vamos a... Voy a gastarlas a ver si conseguimos algo. Tengo tarjeta de refrescar talento, así que puedo gastarlas todas. Vamos a ver, vamos a rolear en 150, 450, no, 150. Venga, a ver, vamos a tirar aquí. A ver, ejecutador, perdón. Demonio de hielo, no, 150. Reina serpiente. ¡Oh! ¡Reina arpía, sí, joder! ¡Madre mía! Y una baba, una baba azul. ¡Madre mía, reina arpía! ¡Buah, qué ganas! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, reina arpía, vamos a ver, ¿dónde está? ¡Madre mía, me pongo nervioso! ¡Madre mía! ¡Sí! Ahí está la reina arpía, madre mía. Tenía ganas de conseguirla. A ver, ¿estará por aquí? ¡Aquí está! ¡Mira qué guapa que es! ¡Qué guapa! ¡Sí, señor! ¡Guapa! Bueno, pues hemos conseguido a la reina arpía, así que vamos a ver. ¡Ah, me dice que tiene! ¡No, no puede ser, no puede ser! ¡No puede ser! Bueno, ya la vamos a abrir y, bueno, pues sobre todo vamos a ir despidiendo ya el vídeo porque se está haciendo demasiado largo. ¡Madre mía! ¡Mucha emoción, mucha emoción! Bueno, pues para los próximos vídeos el análisis de la reina arpía y presentaré los nuevos avances para la próxima actualización que ya nos está preparando y jeje. Así que, bueno, ya tenemos las nuevas cositas muy interesantes por lo que he estado analizando. Y, bueno, sobre todo también vamos a mandar unos saludos a la Alianza Rollers, está en el top 8 de las donaciones y saludos a Lucas que me lo ha pedido en varios vídeos y ya tenía ganas de mandárselo, así que un saludo para ti Lucas, ¿vale? Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo con mucho más y mejor Castillo Furioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!